Bienvenidos Trío Danza Jazz Spain Wintley Dance Studio Gave Profesora Florencia Rodríguez Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé que quieres ver Brilla en donde estés Escúchame en tu corazón Cree, acrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Que en tu talento es tuyo el pincel Con magia y estrella armando estelar volar Sé que quieres ser Brilla en donde estés Escúchame en tu corazón Cree Solo te acrere Cuando nací para el camino Solo te acrere No lo hagas a hogar Brilla en tu canción Las grandes inspiraciones Escúchame en lo que va a ser ¡Gracias!